amén dios le bendiga dios bendiga a los hermanos y amigos estamos grabando si gloria a dios estoy acá en puerto rico bendito el nombre del señor ayudando a mi papá a desyelbar a darle mantenimiento verdad a la finca un terreno que él tiene acá y le damos gracias al señor verdad y aquí estoy orando y sentir de parte del señor hacer este corto vídeo ya que hoy diciembre 24 hay muchas familias unidas en diferentes partes del mundo especialmente los cristianos todas todas las familias todas las razas se unen a compartir bendito el nombre de jesús y quería tomar este momento para decirle a los hermanos y amigos perdón en verdad que estoy así pero mira ya pueden ver los guantes estoy todavía elaborando desde el bando y dándole siempre a dios la honra meditando en el señor y queremos de parte de este servidor y mi familia desearle una feliz navidad próspero año nuevo que sigamos verdad buscando del señor ya que los días como pueden ver no hay hora no hay fecha para el día grande del señor y tenemos que estar preparados un día como hoy 24 de diciembre aquí en puerto rico hizo un terremoto que la gente estaba fiestando bebiendo casándose como dice la palabra y cuando tembló la tierra la gente se asustó es mejor estar preparado estar a tiempo siempre con el señor por si acaso él viene por la iglesia nosotros no tenemos de qué avergonzarnos y le doy gracias al señor como pueden ver allá las montañas las palmas yo vengo acá y es a laborar ayudar a mi papá ya que él vive aquí en puerto rico y él está bastante mayor ya tiene sus años bendito el nombre de jesús y yo y mi hermano de vez en cuando bajamos para acá ayudarle a él a deshelvar como pueden ver de ahí arranque un árbol un árbol bien bonito de ceiba que se da aquí en puerto rico y da unas hojas bien bonitas maría desbastó este lugar aquí teníamos muchas frutas y cocos de todo y aquí les quiero enseñar rapidito este es un limón el limón de normal un limón vamos a ponerle esto es un limón grandísimo normal allá en en boston pero este mismo árbol el huracán lo torció de lado este mismo árbol este es la clase de limón queda mira mi mano esta es la clase de limón queda y allá hay otro unos limones grandes enormes se puede decir qué bonito y esto es un limón como decimos normal hace bastante calor mira cómo está esto pero seguimos adelante mi papá cuando pasó lo de maría pues se deprimió estaba eso la depresión y y él solo no puede y necesitamos pues venir de vez en cuando de puerto rico a puerto rico perdón y ayudarle a era de cherval por aquí yo pasé un poco la máquina tengo que averiguar que no haiga y otras cosas pero así así luce puerto rico yo estoy en el campo como pueden ver él tenía todo esto bien sembrado talado a tierra y como pueden ver las palmas algunas sobrevivieron otras lo que se ve ahí verde pues quedó a mitad pareciendo un poste eléctrico un poste de los que usan allá amén así que otro día le daré un tour y pues dios le bendiga dios le guarde y espero en el señor que la pasen bien con su familia los hermanos en cristo y estoy en puerto rico dios le bendiga dios le guarde y pronto estaremos por allá continuamos en el dos mil diecinueve veinte veintiuno esto es hasta que cristo venga dios le bendiga dios le guarde shalom amén